El Colegio Médico de Pando habla sobre las nuevas determinaciones que van a tomar con relación a la Ley de Emergencia Sanitaria luego de que feneciera el plazo del paro médico. En cumplimiento estricto del Comité Nacional de Salud reunido el día de ayer a las 11 de la mañana en la ciudad de Santa Cruz, después de un largo debate, es que nos hacen llegar las resoluciones a cada departamental, donde se tiene como resolución los siguientes puntos. Primero, se establece rechazar y repudiar enérgicamente cualquier agresión por parte del gobierno a los colegios de profesionales, tanto a nivel nacional y a nivel departamental. Segundo, apoyar y reforzar el plan de vacunación hasta agotar las vacunas ofrecidas por el gobierno. Nosotros nos sumamos en esta actividad, no podemos quedar indiferentes. Como tercera resolución, llegamos a esta medida responsabilizando totalmente al gobierno nacional, que hasta la fecha no ha respondido las solicitudes de diálogo que se ha emitido en varias fechas. Estamos hablando del 4, del 7 y del 12 de febrero. El CONASA y los colegios de profesionales a nivel nacional han hecho llegar varias notas sin tener respuesta alguna. Resolución número 4. En vista de este silencio soberbio del gobierno, el CONASA en pleno resuelve la continuidad del paro general por 15 días hasta el 15 de marzo del presente año, hasta lograr la abrogación de la ley 1359 de emergencia sanitaria. Entonces, los argumentos, ya lo conocemos, la población es una ley inconstitucional, una ley que no ha sido trabajada por el sector salud y no solamente es atentatorio para el sector salud, sino también para otras áreas. No podemos permitir que se centralice los recursos económicos a nombre de una emergencia sanitaria que no solamente es para COVID, porque no dice en ningún momento ni el título ni en los artículos que es una ley solamente para esta emergencia del COVID-19.